Malas nudillas para el IBEX que ha roto la racha de seis jornadas consecutivas en verde. El selectivo español ha retrocedido más de un 1% y ha conseguido salvar, por muy poco, los 8.100 puntos. Las energéticas han convertido en las protagonistas del día después de que el gobierno haya aprobado un plan para impedir que el precio de la luz siga subiendo. Endesa se ha dejado cerca de un 1%, Naturgy lo ha hecho un 3,8% y Everton lo ha hecho un 1,5%. Recordemos que esto se produce después de que el precio de la luz haya alcanzado su máximo histórico en el mes de enero. Tampoco ha sido una buena sesión para las renovables. De hecho, Solaria ha liderado las caídas en el mercado y continúa al desplomarse un 12,5%. Rinegi, por su parte, se ha dejado más de un 6%. También se está viendo una jornada de recogida de beneficios en Estados Unidos. Los principales índices de Wall Street registran suave caídas al cierre del mercado europeo tras varios días seguidos en máximos históricos. Gracias por ver el video.